Yo voy a votar que sí a la nueva constitución y en ese sentido yo voy a votar eso sí por una convención mixta porque creo que en esta cosa tenemos que tener una legitimidad de origen que tiene que ver con el plebiscito directo de la mitad y otra legitimidad que tiene que ver con el congreso que fue votado por casi 7 millones de personas y yo creo que tiene algo que decir, yo creo que de esa simbiosis pueden salir cosas buenas. Ahora, yo mi reflexión es que detrás del malestar y del clamor que hubo ese día con casi 2 millones de personas en la calle lo que hay es una crítica profunda a la desproporción que existe en Chile entre aquello que pueden hacer los que pertenecemos pertenecemos, digo, una elite y lo que puede hacer el chileno, digamos, que se levanta todas las mañanas muy temprano para sacar adelante su familia y eso tiene una dimensión territorial, tiene una dimensión de ingreso, tiene una dimensión... Entonces, yo creo que esa desproporción, esa desigualdad es la que nos tiene que llevar a reflexionar hoy día los temas más urgentes que es pensiones, sin duda, salud, pero este tipo de preguntas, lo que sucede en Valparaíso, lo que sucede también en las regiones también nos hace la pregunta, bueno, ¿cómo hacemos un Chile más descentralizado? ¿Cómo hacemos regiones más empoderadas? ¿Cómo hacemos que la gente de los sectores rurales, aquí algo se hablaba de que no tienen hoy día agua potable, en mi región hay mucha gente que hasta el día de hoy no tiene alcantarillado, no tiene agua potable, efectivamente pueda incorporarse al desarrollo. Ahora, yo no puedo evitar hacer otra reflexión que para mí es muy dolorosa hacerla, pero que es cierta. Si aquí me dicen que en Valparaíso este incendio es intencional y cuando escucho al alcalde que a él le preocupa que esto pueda tener vinculación con lo otro, yo el llamado que hago a aquellas personas que parece que creen que la violencia es un camino posible para provocar algo, no tengo idea de qué, que no destruyan Chile, porque al final yo creo que acá hay un clamor profundo, del cual nos tenemos que hacer encargo y no podemos hacer reformas cosméticas. Adiós.